3 y 35 minutos de la tarde, seguimos en este operativo especial de elecciones regionales 2017, el pueblo ha decidido a esta hora, vamos con informaciones desde la Casa Amarilla. Melani Moncada nos reporta desde el lugar, adelante Melani, te escuchamos. Continuamos transmitiendo en vivo y en directo desde la sede de la Cancillería Venezolana, en este momento Jorge Arreaza, Ministro para Relaciones Exteriores, le da la bienvenida a los acompañantes internacionales que se encuentran reunidos en el Salón Supre, de inmediato lo escuchamos. Y sin embargo es atacado permanentemente desde los grandes centros de poder. El día de ayer, por ejemplo, una vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos, hoy escuchamos a la Presidenta del Poder Electoral dando respuesta, pero a nosotros nos sorprendía como una vocera del Departamento de Estado podía cuestionar no solo el sistema electoral venezolano, sino la presencia de ustedes, invitados e invitadas internacionales, acompañantes expertos del Consejo de Expertos Electorales de América Latina y el Caribe, muchos. Bueno, ella decía que no se contaba con acompañamiento independiente y además luego decía que no había garantías de acompañamiento nacional. Más de 1.240 observadores nacionales están presentes en todos los puntos geográficos de Venezuela para también acompañar y analizar este proceso electoral del próximo 15 de octubre. Además aprovecho la oportunidad ante ustedes, queridos y queridas compañeros y compañeras, para denunciar algo importante. Fuentes, podemos decir de inteligencia, pero más bien fuentes de amigos y amigas de la Europa, de los lugares menos pensados tal vez, de los países que también, que tal vez más han criticado a la Revolución Bolivariana, bueno, de esos, entre esos funcionarios y funcionarias, nos llegan informaciones de que con el espíritu este en una especie de subordinación lamentable de la Unión Europea a la política exterior de los Estados Unidos. Diríamos no tanto de los Estados Unidos, porque ustedes saben que hoy en Estados Unidos hay distintas vocerías que se contradicen las unas a las otras. Lamentablemente la Unión Europea está siguiendo los pasos del presidente Donald Trump, directamente. analizando supuestas sanciones contra Venezuela, contra su economía, contra sus funcionarios, contra su gobierno. Y está utilizando informes que parecen elaborados, una combinación entre el Departamento de Información de la Mesa de la Unidad Democrática, que es decir, de la oposición venezolana y tal vez los encargados de comunicación de los Estados Unidos de América. Parecieran hechos por la derecha venezolana y corregidos por los Estados Unidos informes para denunciar, pareciera, y lo denunciamos ante el mundo nosotros antes, el lunes o el mismo domingo, lo que el propio informe tiene ya escrito, fake elections, elecciones fraudulentas en Venezuela. Y se fundamentan en toda esta serie de ataques contra el poder electoral, contra la normativa electoral y además contradiciendo a la propia oposición venezolana que ha participado en la práctica, no en el discurso, pero en la práctica, en todos los procesos de auditoría previa, que participará en la auditoría durante la votación y sin lugar a dudas en la auditoría posterior a la votación del próximo 15 de octubre, el próximo domingo. Es decir, ya preparan en el mundo, y lamentamos decirlo así, pero con esos documentos están trabajando los gobiernos de la Unión Europea para tomar posición sobre Venezuela. Y si eso es así en la Unión Europea, debe ser así también con otros aliados del presidente Donald Trump. De manera que, igualmente, nosotros debemos llamar la atención. Han comenzado a surgir algunos gobiernos del mundo y de la región a emitir opinión, sin ninguna moral, porque muchos de esos gobiernos se sustentan en sistemas electorales muy dudosos, al menos muy vulnerables, si los comparamos con el sistema electoral venezolano. En alguno de esos países hay población que va a votar con la ametralladora de grupos paramilitares en la espalda para que voten y voten por determinada tendencia o partido. Y sin embargo, tienen el tupe y el descaro de alzar su voz y decir que tienen que... el Consejo Nacional Electoral que garantizar la transparencia, que respetar los resultados. Es parte de la guerra integral que existe contra Venezuela y que nosotros en Venezuela hemos derrotado fundamentalmente a través de la democracia y de los votos. Ustedes estuvieron compartiendo con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y hemos de decir que ese 30 de julio hubo un proceso catalizador de las tensiones de la violencia a través del voto popular, directo y secreto, cuyo resultado fue la tranquilidad del país, la paz del país, cuyo resultado fue que la oposición venezolana, derrotada en las calles, derrotada con la violencia, derrotada con la quema de personas vivas, que eso nunca lo habíamos visto. Yo creo que ni siquiera se vio en guerras terribles del siglo XIX, como la guerra de independencia o la guerra federal, que quemaran a seres humanos por el color de su piel o por asumir a ellos que eran chavistas y que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. A pesar de todo ello, y ahí debemos reconocer el espíritu democrático del presidente Nicolás Maduro, porque esa estrategia la diseñó el presidente Maduro, convocar al pueblo a la Asamblea Nacional Constituyente para que diésemos allí el debate, para que allí se enfrentaran, no los manifestantes violentos versus los cuerpos de seguridad o pueblo contra pueblo, que es lo que querían, llevarnos al enfrentamiento pueblo contra pueblo físico, violento, sino para que allí se enfrentaran las ideas. Ese fue el llamado del presidente Maduro el primero de mayo. Al pueblo todo, pero a la oposición en particular. Salgan de las calles y vayamos a la Asamblea Nacional Constituyente. No le tengamos miedo al debate, mucho menos al diálogo. Construyamos en conjunto la paz y el modelo político, social, económico. Perfeccionemos nuestra Constitución. Se fue el llamado del presidente Maduro. Y aunque la oposición no respondió positivamente, aunque la oposición no quiso participar en esas elecciones, el pueblo se impuso. Y fueron ocho millones y más de venezolanas y venezolanos que le dijeron a los violentos, aquí tiene que reinar la paz. Y la paz ha reinado. Y como resultado de esa votación es esta votación. La del domingo, la de los gobernadores y gobernadoras. Porque la oposición en su derrota política, y así hay que reconocerlo, creo que es indudable. Si ustedes ven la escalada de llamados a la violencia de la oposición durante cuatro meses y especialmente las últimas dos semanas antes de la elección constituyente, si ustedes ven lo que hicieron el 30 de julio, atacando centros de votación, quemando máquinas electorales, amenazando a las personas que estaban allí trabajando para que salieran, evitando que sus vecinos fuesen a votar ese mismo día, amenazándolos, oponiéndoles barricadas. Hubo héroes y heroínas, venezolanos y venezolanas, que burlaron las barricadas, burlaron los obstáculos, burlaron la violencia, burlaron la amenaza y lograron llegar o bien a su centro de votación o bien a los centros de votación, que hubo que reubicar forzosamente por la violencia. Ningún país en el mundo, ningún gobierno en el mundo se pronunció entonces. Cuando tuvimos que reubicar para proteger al pueblo, proteger a los funcionarios del poder electoral, para evitar mayor violencia, tuvimos que reubicar centenares de centros de votación en toda Venezuela. Y si en su momento el poder electoral lo dijo con claridad, precisamente para promover que la elección se diese, la de la constituyente, estos centros de votación, si son sujetos de violencia, si no se permite su instalación, o si hay violencia el día de la elección, perderán su condición de centros de votación. Y es precisamente lo que se ha hecho ahora, no se ha hecho otra cosa. Se cumplió con la normativa que se estableció. Bueno, por allí han dicho cualquier cantidad de barbaridades. Por eso la Presidenta del Poder Electoral hoy, con mucha firmeza y con mucha dignidad, le respondió al Departamento de Estado y al mismo tiempo aclaró estas realidades que ustedes deben conocer y deben manejar en primera mano. esa reubicación de los centros que por allí andan por el mundo en boga, no llega ni al 1,5% de los centros de votación. Yo no tengo el dato aquí, pero estoy seguro que para el 30 de julio hubo que reubicar mucho más del 10% de los centros de votación. Y que si esos centros de votación no hubiesen sido afectados por la violencia, probablemente no hubiesen sido 8 millones de personas, probablemente hubiesen sido 9 o 10 millones de personas las que participaran. Ese día histórico para la democracia latinoamericana. Y por ahí entonces hoy andan gobiernos diciendo que no reconocen la Asamblea Nacional del Constituyente, como si tuvieran la facultad para reconocer o desconocer una institución legal constitucional de otro país. Pero bueno, como hay gobiernos que convocan referéndum, hay un resultado y después de esos resultados los desconocen, entonces cualquier cosa puede esperarse de esos gobiernos. Por eso les agradecemos. Pero queremos ponerlos ya en alerta. Porque ustedes son, van a ser testigos y tienen plena libertad. Ustedes van a tener acceso a toda la información de las auditorías. Ustedes verán cómo ese sistema informático, ese sistema de votación, envidiado en muchas partes del mundo, comenzando por los Estados Unidos. El sistema electoral, muchos de ustedes lo conocen. En Estados Unidos, que además difiere de Estado en Estado, en algunos centros es una exclusión terrible desde el registro electoral en adelante. y en otros centros, bueno, el proceso es manual y está sujeto a cualquier cantidad de vulnerabilidades posibles. Y es allí donde ustedes tienen un papel importante que cumplir. Nosotros tenemos un poder electoral y un Consejo Nacional Electoral que emitirá unos resultados y esos resultados para el gobierno revolucionario bolivariano y para el pueblo de Venezuela desde hace, desde el año 2004, desde hace 13 años son, bueno, incontestables, irrefragables. Son los que son. Pero saldrán voces seguramente cuestionándolos. Bueno, si ya se están adelantando, no les decimos que ya en la Unión Europea, querido amigo Cristian, que viene de Francia, ya en la Unión Europea están manejando documentos con toda una serie de argumentos, los mismos argumentos estos que desmintió la Presidenta del Poder Electoral están siendo utilizados por la Unión Europea para evaluar posibles sanciones que supuestamente la semana que viene tomarían ya calificando unas elecciones que no se han realizado como fraudulentas. Parece mentira, pero es verdad. Y al respecto hemos sido muy claros. Fue el libertador Simón Bolívar que dijo lo mismo nos da enfrentarnos a la España que a todo el mundo si el mundo entero ofendiere a Venezuela o a Colombia creo que fue. La Gran Colombia. Bueno, en ese mismo sentido, además que no estamos hablando de todo el mundo, estamos hablando de algunos gobiernos y muchos de ellos ni siquiera representan a sus pueblos. Nosotros sabemos que los pueblos del mundo, que ese sur que hay en el mundo pero que además es un sur que existe en el norte, está con la revolución bolivariana y apoya y nos defiende y nos acompaña. Nosotros venimos de un viaje breve por Londres y allí los movimientos de solidaridad como no expresan alguna confusión. ¿Por qué? Por la guerra mediática terrible porque lo que ellos ven en la BBC y lo que ven en CNN y lo que ven en Fox News es parte de la guerra y cuando apenas uno les explica cuál es la realidad inmediatamente ellos ven reforzadas y dicen me volvieron a engañar estos medios de comunicación. Nos reunimos con sindicatos, nos reunimos con grupos de solidaridad y esos pueblos saben que en Venezuela gobierna el pueblo venezolano se lo decíamos a los sindicatos es la clase obrera la que está en el poder en Venezuela y eso ocasiona mucho ruido con el resto de las élites gobernantes tanto en América Latina como en otras partes del mundo porque allí la clase obrera lucha por reivindicar sus derechos por no ser avasallado aquí la clase obrera es la que gobierna y la que defiende los derechos de los trabajadores y las trabajadoras entonces querido compañeros compañeras como dijo el apóstol cubano José Martí si la patria es humanidad todos somos compatriotas entonces en esta humanidad y solo pensar que nos acompañan ¿no? tanto el Consejo de Expertos Electorales de América Latina como expertos electorales de otras partes del mundo que hay de Francia de Bolivia del Brasil de Nicaragua de Argentina de otros países europeos la lista es larga de países asiáticos que nos acompañan el día de hoy solo decirles que ustedes van a ser testigos una vez más de primera fila de otra victoria popular el próximo domingo 15 de octubre y cuando digo una victoria popular es la victoria de la democracia gane quien gane triunfa quien triunfa los resultados que nuestro sistema electoral va a arrojar y ustedes van a ser testigos de ello son los únicos resultados y nosotros nos sentimos plenamente orgullosos de ese sistema electoral que tenemos como también nos sentimos orgullosos de contar con ustedes fíjense nada más para ir terminando este saludo que estos 23 gobernadores y gobernadoras de estado son una figura muy importante porque la nuestra es una república federal y los estados tienen gran relevancia en el ordenamiento político y jurídico y en la satisfacción del gobierno y las necesidades del pueblo estamos hablando de 13.599 centros de votación estaciones de votación dicen en algunos países 30.274 máquinas electorales 90.822 miembros de mesa seres humanos venezolanos venezolanas que tienen su obligación de participar en este proceso más 54.000 personal técnico y operativo del Consejo Nacional Electoral más la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que custodia todo el proceso electoral y nuestro registro nacional de electores que supera los 18 millones de electores y electoras el año que viene tenemos elecciones otra vez de alcaldes para las municipalidades son 335 y desde ya le extendemos la invitación para que nos acompañen el año que viene en algún momento a lo largo de los próximos meses la Asamblea Nacional Constituyente tiene un mandato de hasta dos años pero una vez que el texto constitucional esté aprobado por ese cuerpo debe ser sometido al referendo no es una comisión constitucional como en otros países que modifica la constitución y luego la aplica directamente esa modificación no, aquí tiene que ir al referendo y el pueblo lo aprobará o no lo aprobará es decisión del pueblo pero además el año que viene tal como lo dicta nuestra constitución hay elecciones presidenciales nosotros retaríamos con todo el respeto a los países latinoamericanos y caribeños que están aquí retaríamos a que nos digan en qué país de América Latina hay tantas elecciones como en Venezuela y en qué país de América Latina que se realicen muchas elecciones hay un sistema electoral tan inviolable o tan poco vulnerable como el venezolano es una combinación extraordinaria que lo que hace es garantizar la democracia esa democracia que bueno hasta el presidente de los Estados Unidos en su discurso en Naciones Unidas señala como dictadura socialista quienes quieran imponer una dictadura capitalista en el mundo quienes ignoran los organismos multilaterales quienes abren frentes de guerra y bombardean población civil quienes violan los derechos humanos dentro y fuera de su territorio pretenden señalar nuestro país como una dictadura socialista la nuestra es una democracia y si es socialista la nuestra es una democracia con una constitución socialista que va a ser reforzada en ese criterio lo social siempre por delante el acceso a nuestros derechos fundamentales el acceso a la salud el acceso a la educación el acceso a la vivienda el derecho a la vida el acceso al capital el acceso al trabajo el acceso a la cultura el acceso al conocimiento plenamente democratizado es la verdadera democracia la que estamos construyendo en Venezuela con el respeto de los demás sistemas de gobierno del mundo y de nuestra América pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo tremendo y así nos lo dejó el comandante Hugo Chávez dibujado en el plan de la patria por construir una democracia directa una democracia de verdad que nosotros llamamos democracia socialista y donde no hay que ser rico de cuna ni pertenecer a uno de dos partidos ni hacer todo el lobby y contar con todo el lobby para llegar a la presidencia el presidente Nicolás Maduro viene de la clase obrera es un sindicalista es un hombre del pueblo que conoció y conoce y seguirá conociendo los problemas del pueblo y tiene toda la moral del mundo para darles un abrazo a ustedes y para felicitarnos por el hecho de que estén aquí y de que vengan a corroborar una vez más la transparencia y lo blindado que es el sistema electoral de la República Bolivariana de Venezuela bienvenidas y bienvenidos queridos compañeros y compañeras del canciller Jorge Reaza quien ha denunciado que desde la Unión Europea y gobiernos aliados de Estados Unidos preparan maniobras para desconocer la transparencia de los venideros comicios de carácter regional recordemos que él se encuentra reunido con 49 acompañantes internacionales que han sido invitados y acreditados por el Consejo Nacional Electoral para presenciar los venideros comicios del próximo domingo 15 de octubre con esta información nosotros vamos a regresar el contacto a los estudios adelante adelante de la UNED? ¿qué es la información ¿qué es la información